Música Por haber sido bueno y haber querido Ay corazón, cuando hay sufrido Por haber sido bueno, cielo y bonito Y haber querido, ay, 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 ay Sigue queriendo que la gloria se alcanza Cielito lindo, solo sufrirlo Música 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 Pasas por mi jardín, niña de amores Y a tus pasos inclinan, cielo y bonito, todas las flores Pasas por mi jardín, niña de amores Y a tus pasos inclinan, cielo y bonito, todas las flores Ay, 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 ay Se inclinan bellas Porque te la reina, cielito lindo, de todas ellas Ay, 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 ay Se inclinan bellas Porque te la reina, cielito lindo, de todas ellas Todas las ilusiones que el amor trago a sol, como las espumas Que por mi, ay, 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 ay ¡Gracias!